¿Cómo se realiza este evento? Bueno, el día de hoy la asesoría de charros de Tecama cumple 34 años de su fundación, tenemos ya ese tiempo montando aquí en el municipio y justo el día de hoy estamos festejando un aniversario más con una charreada que como siempre es el acceso gratuito, tenemos ya listo el ganado, listos los caballos, vienen dos equipos, uno de Zumpango, uno de Turpetlac y ya prácticamente todo listo para arrancar. ¿Y qué tipo de, se les llama suertes, verdad? Veremos. Así es, dentro de la charrería se realizan nueve suertes o faenas que en todas las charredas las cumplimos, las llevamos que parten desde la cala, pialadero, poleadero, jineteo de toro, terna, jineteo de yegua, manganas a pie y a caballo y paso de la muerte. Aquí en Tecama también acostumbramos, tenemos la fortuna de contar con un grupo de escaramosas, las caramosas del agua, que también realizan sus evoluciones. Perfecto. ¿A qué hora de inicio el evento? El día de hoy ya estamos a punto de empezar, pasando las dos en punto, estamos arrancando prácticamente. Perfecto. ¿Viene alguna personalidad, autoridad del gobierno de aquí de Tecama? No, por el momento ahorita no lo tenemos programado, por lo general sí nos acompañan las autoridades auxiliares, alguna dirección de servicio, por ejemplo, servicios públicos que nos apoya. De manera formal no, pero acostumbran venir a nuestros eventos. Perfecto, pues muchas felicidades y nos vemos ahorita ya dentro de la plaza. Claro que sí, esperamos a todo el público en general, como siempre aquí en Tecama la arena y el sol es completamente gratis. Claro. Continuamos. Así es como se preparan los charros para este evento. Están fuera del camper, vistiendo, pues el traje usanza del evento. ¿Vas a tomar cuatro tú? No, 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 no. Y la verdad, la belleza no podía faltar. ¿Eres de Tecama? Sí. ¿De Tecama? Sí. La belleza de Tecama no podía faltar. Qué mejor. ¿También van a montar ustedes? Sí. Escudo Tecama a Nahuaq. No. 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 y el pan de la tienda Si puedes montarte a Lobo, dame una calentada, vamos a dar ya inicio con la buena de correr, iniciando, iniciando con esta bonita charreada, charreada amistosa, y vámonos, ahí tenemos la seña del caporal, vámonos con marcha Zacatecas, bienvenidas todos a esta charreada aniversario, gracias por su presencia, y ahí tenemos el primer término a las integrantes de la escaramuza de la Nahuatl, de aquí de Tecama, y vamos a recibirlas con un fuerte aplauso a estas niñas, señoras y señoritas que forman parte del constituyente de escaramuceras de la Asociación del Charro de Tecama, rancheras vestidas de Adelita, portando el sombrero a la Alcantana Nacional, tocando de la ventana, saludando al respetable. Y vamos a darle un fuerte aplauso y la bienvenida a Charro, Asociación de Charro Rancho San Sebastián del Perito de un Pango, fuerte aplauso para ellos, bienvenidos amigos míos, también ya tenemos por allá el tocario Rafael Gisierrez, y viene el tercer término, pero no menos importante, decido de mantener lados, Asociación de Charro de Tecama y el equipo de caza, fuerte aplauso para recibirlos, que se vayan animando para disfrutar de las emociones fuertes. Bien, y es una preocupación que se ha distinguido por ser una escuela de sabería, en donde tratamos de entender nuevos valores como compañeros, como personas de bien, y bueno pues un reconocimiento y bueno pues no es nada fácil ser, cumplir 38 años, no es nada fácil seguir haciendo escuela con los pocos recursos que tenemos, con el poco apoyo que hemos tenido siempre, y que yo les quiero agradecer de manera muy especial a todos los compañeros que están conmigo, a todos los que ya no están, un agradecimiento, y también un agradecimiento a todas las personas que de alguna manera nos han construido el desarrollo, porque gracias a ellos, cada día, tratamos de ser mejores. Gracias, señorita de las caramosa, mi más grande reconocimiento a su labor, nos han dado muestra, las disciplinas, nos han dado muestra de la dedicación, a todos los papás, a los hermanos, a los novios, a los esposos que están detenidos de ustedes. Gracias. 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 Gracias.